Biografía de Francisco Franco Bahamonde Francisco Franco Bahamonde nació en Ferrol, La Coruña, el 4 de diciembre de 1892. Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en 1907. Participó en la Guerra de Marruecos, obteniendo diversas condecoraciones, entre las que destaca la del valor. En 1915 ascendió a capitán y un año después fue herido en el vientre. Ascendió a comandante en 1917, siendo destinado a Oviedo, donde mandó un batallón. Tres años después volvió a África como jefe de la primera bandera del Tercio de Extranjeros. Fuerza fundada por Millán Astray y él mismo. En junio de 1922 se le concedió la medalla militar individual. El 22 de octubre de 1923 contrajo matrimonio con Carmen Polo y Martínez Valdés, con la que tuvo una hija, Carmen Franco Polo. En febrero de 1925 ascendió a coronel, participando en el desembarco de Alucemas. Un año después, en 1926, alcanzó el generalato, siendo el general más joven de Europa. En enero de 1928 fue nombrado director de la Academia General Militar de Zaragoza. La proclamación de la República le sorprendió en dicho cargo. En marzo de 1934 ascendió a general de división. Tras la Revolución de Asturias, fue nombrado jefe del Estado Mayor Central. Tras el ascenso de hazaña a la presidencia de la República, Franco es cesado de dicho cargo y pasa a desempeñar la comandancia general de Canarias. El 13 de julio de 1936, al enterarse del asesinato de José Calvo Sotelo por elementos afines a Indalecio Prieto, y tras no responderle Casar Esquiroga a una carta pidiéndole que el gobierno recapacitase, se adhiere al alzamiento nacional, al entender que ya no había posibilidad de frenar la deriva revolucionaria en que se hundía España. De las Palmas fue a Tetuán. Desde Ceuta dirigió en convoy de la Victoria, que trasladó a la península al grueso del ejército de África. El 27 de septiembre fue liberado el Alcázar de Toledo y el 1 de octubre es nombrado jefe del Gobierno del Estado. Con el decreto de unificación de abril de 1937, Franco se ve convertido en jefe nacional de FED y de la HONS. El 30 de enero de 1938 se constituye el primer gobierno nacional. La cruzada continúa con sucesivas liberaciones de territorios y ciudades que estaban en manos de los rojos. El 27 de febrero de 1939, Gran Bretaña y Francia reconocen el gobierno de Franco y un día después los demás países. Un mes después es liberado Madrid y el 1 de abril se publica el último parte de guerra firmado por Franco dando fin a la contienda. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Franco declaró la no beligerancia y después la neutralidad de España. Se entrevistó con Hitler en Endaya en 1940 y con Mussolini en Bordiguera en 1941, consiguiendo mantener a España fuera de la guerra. No obstante, se envió a la denominada División Azul para combatir al comunismo en la URSS. Tras la derrota del eje, la ONU declaró el aislamiento al régimen español. Franco declaró previa aprobación por referéndum a España como reino en 1947. Un año después se levantó el veto de la ONU. En 1953 se produjo la firma del concordato con la Santa Sede y una serie de acuerdos económicos y de defensa con los Estados Unidos. En 1973, Franco nombró presidente del gobierno al almirante Luis Carrero Blanco. El 20 de diciembre de 1973, el almirante Carrero fue vilmente asesinado por la ETA. Franco nombró entonces presidente a Carlos Arias Navarro. El 19 de octubre fue trasladado a la Clínica de la Paz de la Seguridad Social, creada por él. falleció la madrugada del 20 de noviembre de 1975, aniversario del asesinato de José Antonio Primo de Rivera. Recibió sepultura en el Valle de los Caídos por orden de Su Majestad Juan Carlos I, siendo profanada su tumba 44 años después y llevados sus restos al cementerio de El Pardo. Francisco Franco gobernó España durante casi 40 años, siendo una de las épocas más ricas en cuanto a mejora del nivel de vida, sanidad, trabajo, industria, etc. Legado del cual aún disfrutamos.